¿Estás ahí? ¿Estamos conectados? ¡Excelente! ¡Totalmente excelente! ¡Ahora! Vamos a continuar. Primero, tu creación. Tu creación de un versallo. Selecciona su cabeza. ¿Qué tú prefieras? ¡Muy buenos días, noches, tardes, suscriptores, amigos y visitas del canal! ¡Estoy muy, muy, pero que muy alterada! No, no alterada, sino que estoy muy feliz de que hayan anunciado un nuevo juego de Undertale, de la familia de Undertale, creado por Toby Fox completamente. Aunque sí, es verdad, lo estoy jugando antes de la hora específica, dijeron que en las siguientes 24 horas iban a dar un anuncio nuevo de Undertale y toda la cosa, y este juego salió antes, pero salió como un secreto, que Toby Fox quería que nos reveláramos. Lo que muchos no hicieron caso realmente, y se les pegó la gana de hacer lo que quieran, pero yo voy a respetar hasta ese límite, hasta que digan, puedes subir contenido de Deltatale, 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 vale, vale, Deltarune, puedes subir el video. Yo quiero grabarlo porque no grabé Undertale, y Undertale fue algo que me tocó el Cora desde hace muchísimo tiempo, y que saliera Deltatale es como un Undertale Part 2, todos estábamos esperándome, le acabo de descargar, está aquí, está ahora, y me encantan ahora las gráficas nuevas que le pusieron. Se nota mucho que se esmeró el Toby para hacer este tipo de cosas. Ok, te estás haciendo, dando a escoger para un personaje, ¿eh? No, pues, yo creo que este, sí, este, me gusta mucho. Dice, selecciona el torso que tú prefieras. Vale, este, yo no soy tan perfecta en inglés, así que voy a hacer lo que pueda. Voy a hacer lo que pueda para traducirlo correctamente, y si ven algún corte es porque lo estoy viendo por Google Traductor, lo siento. Las piernas, no sé, yo creo que todas las piernas son iguales, ¿no? No, no, no. Están del lado contrario, no son iguales. No, no son iguales, son del lado contrario. Bueno, voy a ponerle este. Yo, mi perfecto. Este es tu cuerpo. ¿Lo aceptas? Ah, no acepto mi cuerpo. Tengo depresión. Ah, sí, sí, lo acepto. Excelente. Tú has creado una forma maravillosa. Ahora. Déjanos darnos la mente que tú deseas. ¿Cuál es su comida favorita? Lo dulce, lo suave, lo salado. Creo que salty es salado. Esto es agrio. Sí, es agrio. Salado, dolor, frío. Me gustan mucho los salados. O sea, es... Es de mi cuerpo. Entre comillas, mi cuerpo, ¿no? ¿Cuál es tu tipo de sangre favorita? Y esta que pregunta es... Digo, yo soy A. Yo soy A positivo, pero... Si quieres saber. ¿Cuál es el color que le gusta más? Rojo, azul, verde, cian. ¿Estoy entre verde, azul? Verde, verde, verde. Vamos por el verde. Por favor, dale un regalo. La amabilidad, la mente, la misión, la fuerza puede ser, o la voz. Mi voz es hermosa. Yo tengo el poder de la voz. ¿Qué sientes acerca de tu creación? Él no podrá oírlo. Amor... Hope es como... Lo tengo en la puta de la agua y no sé. Porque hace rato estaba viendo traducciones de Hope. Es como... Hasta en un... Hasta en... Sale y... Del aspecto Hope. Y ya no me acuerdo que era... Era como... Algo bonito. Algo inspirador. Algo que tienes... Tienes tú su... Bueno. Hope. Hope. Sea Hope. Es como esperanza. Sí, esperanza. Tiene esperanza. Esperanza es la palabra que buscaba. Esperanza. Disgusto o miedo. Pues yo tengo muchísima esperanza. Muchísima. Hasta amor. ¿Has contestado... ¿Has contestado esto correctamente? Pues sí. Pues... Pues sí, contestado. ¿Tú estás de acuerdo con la posibilidad del dolor y... No sé qué se hizo? Puede ser dolor y más dolor. Understood. Entiendo. Entendido. Nombra a tu versallo. Vasallo. Versallo. Vasallo. Se va a llamar... Se llamará Colors. Porque así se llama... La wea esa de mi... Ponotone. Y sé que ustedes quieren... Video de Ponotone. Y no va a haber... XD. Hasta luego de que termine todo esto. Porque me encanta... Undertale. Y tengo que hacer estos videos... Una serie de Undercola 2. Ah, más. Ah, no puedo. Ah, no leí. ¿Cuál es el nombre? Tu propio nombre. Mi nombre. Como muchos saben, es Niki. Niki, Niki, Niki. ¿Dónde está la K? Niki. Niki, Niki, Niki. Niki. Al final. Vamos. Niki. 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 van a ser descartadas ninguna de las elecciones importa en este mundo tu nombre es yo que sé Asriel, puede ser Asriel, no Chris, mamatoriel es mamatoriel ok, esto significa no, esto significa que es una secuela, si es que he visto fotos y dice mamatoriel es que es mamatoriel te extrañé Tori, te extrañé Toriel Chris, si no te levantas perdón, tengo que poner voz Chris, si no te levantas vas a llegar tarde a la escuela vamos acá te estaré esperando afuera, ok vale, ahorita salgo oh ¿Chara? bueno, se llama Chris, pero wey se parece un mundo una chara hola esta es tu cama si tú regresas si tú regresas a dormir vas a perder todas las cosas importantes ¿quieres regresar a la cama? no, no quiero puedes dormir en clase ok, como todos todos dormimos en clase claro que sí esto es el mostrador está el mostrador el tocador está pues vacío excepto por esto una idea de la escuela muy vieja con un corte embarazoso ah, muy bien ah, no hay nada servible en el tocador ok ¿y esta cama? acá hay CDs debajo de la cama clásico jazz religiosos ¿religiosos? es K hay una consola de videojuegos y lo más normal es que tiene un controlador añadido ah, muy bien gracias por decirlo es una computadora es un computador hay muchas cajas debajo de abajo lleno de libros ah, muy bien esta cama de ¿quién es? no lo sé ahí atrás escuchando música esa es una jaula es un jueguito es un wagon es un wagon con no sé no sé no sé no sé todo es nuevo para mí aquí todo es nuevo un cactus el cactus mi amor un cactus no hay mucho que decir sobre él ah, muy bien muchas gracias dolerismo ah, gracias ¿lo soy yo? la puerta está bloqueada muy bien muy bien vamos a cerrar no entiendo muy bien porque está muy bien que en un hotel hay que inspeccionar todo 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 pero intentaré a lo más largo de la historia hay una foto en el primer reflejador eres tú y tu madre y tu hermano tu hermano pero ¿quién es tu hermano? ¿pris será? hay un teléfono pero tú tienes un teléfono hay figuritas atrás de gente rara gente rara allá atrás hola hola ahí estás pensé que no lo ibas a lograr o más bien era ahí estás pensé que tenía que hacerlo yo misma no sé criss es un lindo día afuera no sé si espero que de esta manera te visite la próxima semana esté de visita la próxima semana pero espero después de esta alegría de la universidad ¿por qué no empiezas a disfrutar las cosas buenas de este pueblo? ¡oh! ¡qué bonito! ¡oh! ¡unay! ¡una unay! ¡qué bonito! ¡Lali Barbie! ¡qué detallazos! ¡me encanta la canción! ¡y todo! ¡ay! ¡es hermoso! ¡me da mucha nostalgia! ¡joder! ¡estoy bien emocionada! ¡por qué más es la secuela! ¡sí es la secuela! ¡pero es que! ¿qué tiene de interesante? ¿va a volver la pelea en la en lo de abajo? no entiendo nada ¡hola! ¡me dio un abrazo! ok ¡vámonos al salón! este es nuestro salón ¿no? sí ¡antes! así que alguien tiene que así que tienen que ¡ah! ¡oh! Chris pensé que no vendrías hoy estamos haciendo proyectos de grupos este mes así que ¡ah! camina alrededor y busca a un compañero ¿ok? ¡camina alrededor y busca un compañero! ¡dice! ¡what the fuck! ¡dice! ¡oh! este es Monster este es el de las manos que le pasen ¿mostra quién? ¿cómo es Monster Kid? yo Chris eh show me early next time algo así como que muéstrame pronto la próxima vez algo así eh he terminado de tener un compañero o sea tengo un compañero ahora que es el wey este que es de acá el snowy temi oi temi chris agua brindsons temi a ver pan ok chris temi tiene un un cap ahhh lo sobro lo sobro ok temi tiene un compañero pap pap ok este es mod de skyway ay chris llegaste tarde ya veo ah necesitas un compañero lo siento yo ya tengo compañero con el segundo más listo del salón ah que espera chris ahora que lo pienso tu única habilidad es de ayudar mucho en esta asignatura o mucho en ciertas cosas no es cierto what the fuck la cara wey no entiendo es como un meme el que me da risa la cara yo quiero tener una estúpido no entiendo nada este no sé que sea oh hey chris que pasa ah dicha ha perdido su 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 lápiz otra vez algo de la luz de los calabazos con linternas y sus dulces pero es que casi no entendí esa parte ah tú quieres tú quieres tener un compañero lo siento brendy me lo ha preguntado antes así que le preguntaré a la señorita si podemos hacer un grupo de tres podría preguntar si está segura bueno pues pregúntale bueno pregúntale un grupo de dos que sea de tres ese es perfecto ok voy a preguntar señorita alfes está bien si hacemos un grupo de tres oye que no esto no está aprobado abortar que pero que no tiene un noel que es lo que estás diciendo ella está diciendo que está bien si trabaja sola bueno tal vez solo quería saber si noel puedes por favor hablar más alto hola cinco u cinco i eh creo que sus cinco u cinco u y e ok cinco u y e creo que se llama five algo así llego tarde oh no está bien solo estamos escogiendo un compañero para el siguiente proyecto de grupo y eso sí estás con Chris genial ok ahora todos aquí vamos a escribir la asignatura de la asignatura lo es la tercera vez que se me ha perdido y ustedes saben que no pueden empezar mi clase sin uno vale así que así es bueno sin ninguno habla todos van a estar en problemas por favor bueno hay un montón en la caja del supli no sé que supli pero está en el closet señorita alfil por qué no suci y yo buena idea no suci podrías ya que viniste de último por qué no vas a conseguirlo por mí como sea y criss puedes acompañarla para ver si está bien y lo tienes y bueno alejese de los problemas gracias criss te veo más tarde vale señorita alfil todo por usted hola weona o weón creo que es weona porque dijo es ella ah el gis se lo comió come gis eso yo hacía yo en mi primaria no me robes mi lugar criss no has visto eso hey tú no has visto nada hasta ahora verdad no dirás nada alf 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 violación alf no déjame déjame decirte un secreto la gente la gente callada me enferma tú tú piensas que por lo tanto no dirás nada y que no sé exactamente lo que tú estás pensando es todo he capturado a sus comiéndose toda la tiza esta es su última oportunidad ahora finalmente será expulsada vamos criss no actúes asustado tú sabes que es verdad todos lo están esperando todos lo quieren así que felicidades criss me tienes lo he hecho así que déjame decirte una pequeña cosa crees que es correcto crees que se ve correcto que alguien sea expulsada solo porque tengo un snack un bueno un descansito un snack una comidita así que criss si crees que eso me va a empujar hasta enojarme ¿por qué no me dices cómo se siente ser expulsado por una real carnada criss cómo se siente sobre perder tu cara le va a matar no seas culo no seas culo no criss tienes una buena madre se tiene una pena hacerle hacerle algún daño a su hijo algo así así que estará bien esta vez vamos a conseguir más tiza y luego regresar bueno como si regresara a clase y eso criss haremos tu proyecto ¿cómo suena eso? ni siquiera escogí pero no te pregunto no pregunte tu opinión vamos a conseguir si no quieres ir a conseguirlo ahora tus opciones no son importantes vale vamos freak o tonto o pues débil o yo que sé algo así un insultito freak es como tontuelo tontuelo dios puedes caminar más lento ok nada lo tengo no sabes cómo caminar sin que alguien esté tomando tu mano vamos tontito o tonto yo que sé ay no no bueno este es el closet muy mal creo que acá nos vamos a divertir un poco no lo estoy traduciendo tan literal porque quiero que se entienda yo no soy muy buena en inglés pero si le entiendo si entiendo cuál es el concepto no quiero que sea tan este directo como en las traducciones es porque hay algunas palabras que no entiendo y pues lo tengo que cambiar realmente hey Chris soy yo está realmente oscuro ahí ¿qué estás esperando Chris vas a ir o qué no wey tengo miedo está muy oscuro bien si tú no vas entonces podría podría bueno los dos iremos al mismo tiempo sí vamos ya 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 oh ¿ves? ¿por qué estás tan astustado? no hay nada acá solo está lleno de papeles vamos a encontrar vamos a encontrar una linterna o algún switch algún interruptor de luz tengo miedo wey me quiero ir esto es extraño no puede encontrar un interruptor creo que está mejor si algo como que Fortran está un poco cerrado no puedo ni siquiera pensar si tiene algún final o algo así no wey yo me voy a ir bye Chris si tú me dejas acá yo no bueno bueno pa me quería ir pero weón es que está muy oscuro oye Chris pienso que este closet está roto no hay ninguna pared bueno creo que están trabajando duras y si alguien como Altis se encuentra Tis Antis ella no perdón perdón si ella encuentra si Alphys encuentra la tiza muy mal pero ella puede encontrarlo por sí misma o sea ella puede agarrarlo por sí misma vámonos algo algo así como bueno dejemos que Alphys agarre la tiza por sí sola pero estaremos en problema de todos modos y ahora se cierra eso horriblemente porque no entiendo por qué y dice qué carajo oye esto no es gracioso déjanos salir déjanos qué a ver qué carajo pasa aquí el suelo está se fueron a la puta así como en Undertale de hecho seguro está tan tan este como se dice esto tan profundo como el monte el monte ese ya no me acuerdo su nombre porque hace 50 años que no fue en Undertale pero de todos modos we ta we negras azul qué te pasó po eres un fitufo se volvió fitufo eh Chris ya me acordé su nombre oh hola ok primer punto primer puntico las luces que puedes ver y tu naturaleza en este lugar estamos en no lo sabes sigamos caminando por la zona que no entiendo nada que son esas weas ok se activan pero como ok no tengo que apretar nada creo que no wey acá hay indicios aquí aquí mismo hay indicios de que doom si existe wey doom si existe esto tiene cara de perrito pero de perrito bien triste pero pero wey esto es indicios de que doom si existe hola doom estás ahí bueno no me voy porque que asquito no doom está en todos lados ayuda 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 porque hay un ojo iluminati ese era un ojo iluminati si era un ojo otro ojo iluminati no hay ninguna opción es que da miedo creo que eso es para resbalarse a ver es para resbalar ok esto es muy obvio si está saliendo por allá pero pero de todos modos a ver más más cosas raras esos son monstruos que están durmiendo da miedo esta huella es que da miedo me da miedo porque sí está raro vale no sé qué hice es que hay algo acá brillando tomarlo pues dale glow sharp what is it tengo el menú ¿verdad? si tengo si conozco Undertale conozco Undertale ¿qué es entonces? glow sharp a shimmering sharp y tú se dice no oh ok nadie sabe nadie sabe su su uso vale 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 nadie sabe su uso no sé qué estoy haciendo qué es esto por qué está rojo ah ah no mames ah no mames pegan 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 ok 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 pegan no sabía gracias por aclarármelo uh otro ahora sí no luego poder brillar pero bla bla todo tu hp ha sido restaurado puzzle de ojos puzzle de ojos en este mundo solo los ojos ciegos y la oscuridad que pueden ver el camino oh pero no entiendo qué se hace acá le das acá le das acá le das acá no le das acá ah 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 ok lo hice sin siquiera saber porque no entendí el puzzle es como muy cake muy raro el puzzle eh a ver pero vamos a seguir esas cositas me gustaron están como curiosísimas estos son monstruos ¿no? no al perche no parecen monstruos la verdad ah ok que hay algo ya ¿vieron eso? era una silueta ¿por qué hay una silueta por allá? ah ah eso sí hey atrás no te acerques soy yo ah Chris mira oye no me había asustado tanto eh no me asustes así tonto olvides como ok no entendí de todos modos sigamos adelante hay que buscar una forma de salir de aquí vale pero ¿dónde es aquí realmente? eso no importa es tu culpa tú nos metiste en esto así que adelante Chris ¿cómo que es mi culpa? ¿cómo me? no no me metas a mí la culpa porque los dos tuvimos que entrar acá y ni siquiera es culpa de nadie porque güey estuvimos entrando entramos a un pinche lugar en donde nos dijeron que entráramos entonces no puedo así voy a tomar agüita oh mi Dios olvídalo tú caminas muy lento y que querías que hagas soy un humano por eso un monstruo vámonos vámonos amigo mío ok oye Chris hay algo arriba que se está moviendo bueno hay algo que se está moviendo arriba de nosotros ¿alguna idea de lo que es? ¿o de lo que quiere? ¿qué güey es eso? una gota de agua ah no picas son espadas ¡corre Chris! ¡corro, corro, corro! son espadas ¡ah! ¡no! ¿corre son espadas? pero, pero, pero de picas de, de, de de naipes ¡salva! lluvia de picas lluvia de espadas creo que es lo mismo porque no sé nada de naipes ¡ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡me muero, me muero, me muero! ¡help, help, help, help! ¡hey, hey, 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 what the fuck! ¡Chris! ¡bajemos! vale, bajamos, 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 bajamos ¡oh! no sabía que podía manipular esto ¡yay! si me pongo abajo no me va a dar nada así me va a dar algo ¡ah, help! me morí así yo solito ¡ah! no, si no se puede ¡dejen de tirarme cosos! ¡no! estoy detenido en esto ¡me encanta! y otra vez volví a caer me encanta el colorcito este ¡oh! no estás muerto lindo ¿alguna idea de lo que es este puto lugar? yo tampoco se ve como si alguien estuviera construyendo algo aquí ¡ah, ajá! alguien, pues, parece algo de alguien algo de alguien se ve como una tienda pero la puerta está bloqueada y no hay nadie adentro ¡ah, muy bien! gracias por decirme está bloqueada todo está bloqueado está bloqueado ¡ah, perfecto! ¡yay! está bloqueado ok bueno, chicos lo vamos a dejar hasta aquí en fue lente de ti hay un castillo que bueno parece el punto medio de esta pueblo de esta pueblo hay que un geizar negro está emergiendo de él está clavando en el cielo está realmente en el cielo el poder de este lugar está brillando contigo y él te llena de de determinación no existe aquí bueno lo vamos a dejar hasta aquí y espero les haya gustado esta primera parte de Delta Run recuerden que bueno en este tipo de videos no van a ver saludos porque son videos muchísimo muy largos y no creo poder editarlos entonces voy a seguir grabando voy a grabar la segunda parte y lo publicaré al día siguiente o yo que sé cuando ya esté permitido subir cosas de Delta Run y bueno nos vemos hasta la próxima Sayonara